Música Mi nombre es Iván Marulanda, soy de la localidad de Los Mártires, vivo en el barrio Santa Fe Aquí estoy presentando una obra mixta, entre óleo, acrílico y aerosoles La idea es representar que por medio de la pintura se puede contar una historia Mi nombre es Marisol Acosta y llevo 13 años trabajando en La Piedra Soy artista plástico del cementerio Este proceso nació con las escuelas de formación artística de la localidad Este, el tema eran los próceres Yo tomé el obelisco de Los Mártires porque es un ícono de nuestra localidad Entonces nos invitaron y estamos aquí participando y también divirtiéndonos aquí en los juegos Que ellos han programado como el dominó, juegos de voleibol, juegos de rana Hola, mi nombre es Fiat, estoy pintando desde el año 96, 1996 Estamos muy contentos de estar acá porque igualmente estamos apoyando la cultura con algo que es nuestro ¡OGRAP! 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 Gracias por ver el video.